Hola gente, ¿cómo están? Espero que vean que estamos en un nuevo mod llamado Dorkly Sonic Swagged Up Unfinished, o sea, sin terminar, o descontinuado, como quieran llamarlo, como quieran decirle, porque le cambia el nombre cada tanto. Dorkly es un animador, si no me equivoco, que anima, hace animaciones de Sonic, de la versión de SEGA, y están bastante buenas, que vamos a reaccionar seguramente en un futuro, pero las que están, bueno, he hecho como un fan loop en español, en español, básicamente. Está bastante bueno, bastante largo, está discontinuadamente incompleto, pero está bastante bien hecho, me gusta. Tengo que agradecerle a Pedocito897, bueno, le llamamos Pedocito, por el mod. Muchísimas gracias por pasarnos este hermoso mod. Dorkly Sonic Swagged Up Unfinished, también me lo pasó Pedocito este. Este se puede bajar. For Hire, o sea, despedido, lo voy a buscar de trabajo, o así, ¿no? O así, no sé qué es For Hire. Mi animación no es tan mala, he visto, pero estrictamente. ¡No! ¡Qué bicho que está, boludo! Para, para, vamos a ver. C, F, X, K, C. Pero, hay que ver, si no es este lunes, a lo mejor será el lunes que viene. Así que no te preocupes. O sea, jugar vamos a jugarlo seguramente. Entonces, eso, desde la cabeza. Gameplay, damos scroll, ghost tapping. Aquí voy a poner una cosa. A ver. Ok, ok, ok. Vamos a seguir, gano. Bien. Song Select for Hire. Ah, la canción, ok. No podés correr. Y dot. No más chances, watch out. Ok, no sé la dificultad que es Chad, no sé por qué. Y se ve que nomás puedo elegir la canción, o sea. Vamos por la primera caseta que viene, si no me tocó. A ver. For Hire, acto 1. No. Ah, sí, yo, pensé que era yo, boludo. Aguantá casi pierdo, boludo, que anda. Oh, lo... He visto animaciones de U11 con esta animación, boludo. Ah, sí, yo, sí, yo, boludo. Está buena, boludo. A ver, que mareo, boludo. Ah, me baja vida, boludo, cuando... ...te cae. Sí, lo más seguro es que juguemos El Lunes que viene A lo mejor, no sé A lo mejor será Depende Depende de qué tan largo Son los mods O sea, yo no puedo decir eso Yo voy a jugar por orden O sea Por ejemplo La gente que venga Después de vos Brian Y me pase mort No lo voy a poner Antes que el tuyo ¿Entendés? La van ahí después de el tuyo Porque así Yo lo respeto así Me gusta el boyfoam Un poco Mucha iluminación creo Creo yo Mierda los parlantes Pixelada boludo Ok Wash it up Ok Hostia Sonic Las caras me recuerdan al Sonic feo Mi cubano Y corre apísimo el camión Sí, sí, sí Creo que son imágenes modificadas No es pixel hecho No, no He visto animaciones ¿Cómo se llama esto? Yo en la lista de animaciones que tengo para reaccionar los domingos Ah, mirá Tensi Que me hagan el fondo Y bueno Tengo animaciones de U11 Que es un canal Que el chico hace Fandome Por así decirlo Y lo hace en español las voces Pero No El Tate El Tate El Knuckles con la Esmeralda Caos Esmeralda Caos Y se robó Eggman Y bueno El Tate Está arriba del Esparante ¿No han te notado? Sí Pero esparante Si Tate estaba ahí Siempre estuvo ahí En esta canción Porque estaba siguiendo a Eggman No tiene sentido Lo cayó después Pero bueno Es El mismo estilo De animación Y todo Que U11 Le hace Fandu Porque son las mismas expresiones Y todo Las mismas expresiones Y todo Me gustan las letras De SIG Pero ese SIG Me suena La verdad No sé por qué Al Super Hang On A la fuerte letra De Super Hang On Del SEGA O lo que no sé Ya los leo Esperen que termino la canción Y ya los leo Sin ningún problema Pero de canción Y canción Lo leo Sin ningún problema No siento que te tocaran Lo que tengo que tocar La verdad Volve el reggaetón Todo lo que anda Está jodido Está jodido Así con Que te vas a trabajar una vida Está bien cortado Los teclas Los SIG No more chances No más chances Estrutos Rage Este es el escenario Estrutos Rage Este boludo Estrutos Rage A ver No No Que la cara Les imers experiences Les der市 Bueno No Sí Meluna Creo que levanta a Volus, ¿no? Me gusta, boludo. También hubo 11 fan-loops de animaciones de Mario, de nuevo autor. Me encantaba jugar Sonic y ese infinito, boludo. Las vidas. Se puede poner infinitas las vidas, boludo. A lo mejor, que salgo. Aguanta, boludo. No, 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 no. No, 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 no. E-Dot. E-Dot, no sé qué es E-Dot. ¡Ja! Me encanta que tiene como lámpara el... el... con esto de checkpoint. Ahora, 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 ahora. Espera, que está rápido, boludo. E-Dot. Yo estúpido. Yo estúpido. Entiendo en usted también que le hice yo estúpido. Me gusta volverme, mucho bastante, boludo. Y tal vez, hoy, si llegamos con el tiempo, seguramente que sí, jugamos un mod donde Alan me ha pedido que yo reaccione a animaciones que son un chabón de Estados Unidos, te culo. Bueno, o hablo en inglés. Que... dice... Normalmente los títulos son... Algo con el speedrun de... Algo raro pasa con el speedrun de, no sé, de la Hacienda de Celdas. Y hacen animación de todos los bugs y todos los sonidos raros. Cuando lo vean se van a dar cuenta, boludo. No sé... No sé. Ok. Vamos a cerrar esto sin mucho planto... No sé... Y aquí hay otro que no anda. Bueno, hay dos que no andan al día. Hace mucho calor y está húmedo. Que paja boludo, que feo. Ah, ya sé cuál es. Esa. ¡Ojo! Sony.exe. Me pinta. Por el agua de sangre y todas las cosas. Y el ambiente y todo. Y la canción. Y abajo el Sony caí todo con los ojos sanguados. Sí, acá está. Ya está haciendo calor un poco, la verdad. Está como... El clima está como que variando. Como cuando empezó, de calor a frío. Bueno. Sony.exe. Y... Está frío, porque a noche hace calor. Es muy molesto, la verdad. Se puede haber pintado arriba unos cositos rojos y así sangre, ¿viste? Los ojos negros con... Con las pupilas rojas, ¿no? ¿Qué toqué? No tiene que tocar eso, ¿no? O sí tiene que tocarlo. No, tenía que tocarlo, porque... No me hacía fallar. ¡No! No, todo a grichar las teclas, boludo. La flecha. Picante, ¿eh? Que más cosas escucha suena, boludo. Al común. Y ya vimos que pasa si es pifio. Aléjate, pedazo de mierda. Aléjate, pedazo de mierda. Quita perra. Re caliente, boludo. Ay, soy muy divertido. Puta madre. Tlague ahí. Uy, boludo. ¡No! Lo va a agarrar, lo va a agarrar. ¡Uy! ¡Tú jodida, boludo! Ok. ¿Y ahora el rojo se cerrará? No. Por ahí hay K1. ¿What? ¿Qué? 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 Cargado, boludo. Tenemos como más pichilados, ¿no? ¿Es si era un error o es una canción, boludo? No sé, la próxima temperas a lo mejor Y hay otra canción más aparte de esta, boludo Te voy a mostrar los créditos, ah no, los créditos, dime O sea, la muerte, la escena de muerte y terminamos con este mod Lo repito para acordarme, porque yo me voy a decir muchas veces cuando grababa me olvidaba, boludo De la escena de muerte, boludo Ok Si, si, si Esta es la última Esta vez, con ese nivel empezaron y después lo metieron por medio Si, este no estaba, boludo Me encanta que son las canciones originales del juego Sonic, boludo, pero modificadas con... Con las poses de Boyfriend y Sonic, te comillas Eh... Autotumul Realmente es picharado, picharado, pero es malo gráfico, boludo Es verdad que no hace como lo de U11, a la que me doy cuenta Es distinto al Sonic, boludo Papá Como esta, boludo Bien Ok, esta bueno, boludo, me gusta, me gusta Un montón de pedazos con el pedazos No se que Eh... Las animaciones del... del U11, osea Este es... No se ve más uno, no se ve más Bueno, el Sonic que está de izquierda Es el U11, que tiene un... Como vos decís, la animación estirado Eh... La última pelea Que hicimos No tiene esa animación de estirado, no entiendes? Vamos a perder, a ver que onda Claro, ni tiro le puse a nada No, como se vea retuglio, boludo No puedo perder Es como si estuviera muerto, boludo No puedo perder, en serio? A ver No, y con R no hace nada A ver... Golpeoles Reset A ver... Resi No puedo perder en esa canción, boludo A ver la original Que carajo, boludo No puedo perder, boludo Me siento reina útil No puedo perder Que carajo, boludo Bueno, veamos el de... Tonic.exe Tonic.exe No puedo perder, boludo Yo estoy diciendo... Oh, re bueno Soy, no pierdo todo Bien, tío, boludo Tal vez con ese nivel empezaron... Tal vez con ese nivel empezaron... Es un montón de abajo... Sí, sí, no sé qué... Ah, es verdad... Sí, boludo ¿Ves cómo está el Sonic ese? O sea, está como estirado como haces... Bueno... Voy a ver rapidito ahora un vídeo cuando también está... Veo si pierdo... Con lo cual dudo porque toqué R y no pasa nada, pero... A lo mejor acá sí pierdo, pero si no... Me siento re te oleada, boludo No, no pierdo, boludo Ja, ja, ja Fuck Fuck you ¿Qué? Ja, ja, ja No me dejas salir... Qué hijo de porno Ay, qué tío... Ja, ja, ja Ay... Qué... Barreo me comí, boludo Así que nada, gente Espero que les haya gustado este vídeo Denle like Suscribanse, comenten Síganme en todas las redes sociales que están debajo En la descripción Compartan el vídeo Así que hacemos más No se olviden de click en la campanita Hacer notificar cada vez que subo un vídeo Si no les sigas a notificar, subo vídeos todos los días A 9pm, hola, Argentina Eh... En la esquina superior derecha del vídeo Allá... Eh... Está la tarjeta con el modo anterior y modo siguiente De Friday Night Funkin' Abajo en la descripción está la lista de reproducción Con todos los mods que jugamos hasta el día de hoy Tenemos código de creador en Epic y en Fortnite Es MartinCuby Todo se escribe, todo en mayúscula Y todo junto Si no saben igual cómo se escribe En la descripción les aparece Así que si compran un juego en Epic O alguna esquina o algo en Fortnite Por favor utilicen mi código de creador Pero o sea que sería un montonazo Eh... También tenemos, eh... Eh... La página oficial del canal No me salía, perdón Con mods, trucos, secretos, música, mapas, juegos Y un montonazo de cosas que no se pueden perder Incluyendo este mod Y por último, obviamente Eh... Quería agradecerles a dos personitas hermosas Que el día de ayer, domingo Hicimos la membresía Eh... Estamos empezando Como un par de cosas y todo Hay cosas que quiero probar, experimentar y cosas así Eh... Y bueno Quiero agradecerles por ser los dos primeros miembros Primero antes que nada, eh... De nivel Ambu Que es el más alto Muchísimas gracias a mi esposa Tessie Games Te amo acá Un saludo y hermoso para vos Abrazo y beso Eh... Que es Sebas Muchísimas gracias Sebas hermoso Por... El nivel Jonin Por unirse Y formar parte de esta familia hermosa de membresía Les iré dando, eh... En estos días Sus respectivos Recompensas Beneficios Así que disfruten de... Los beneficios Y nos vemos en un próximo viaguito Así que nada gente Un saludo de los que un montón Cuídense Bye... Chao Chao Chao